Con las manos hacia el frente, del equilibrio santo, del equilibrio justo, con el toque del tambor, con el toque del caracol. Históricamente, los indígenas del Pacífico, Centro y Norte de nuestro país han sido invisibilizados. Deciden en nuestro territorio, sobre nuestro territorio. Deciden en nuestro territorio, sobre nuestro quehacer. Es decir, elaboran planes, elaboran proyectos, propuestas, de acuerdo a su propia visión, y no van y consultan a los pueblos indígenas qué es lo que queremos. Padre Sol anuncia su momento, equilibrio de la humanidad. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se creó en el año 1989, para regular y defender los derechos de los pueblos indígenas y tribales del mundo. A partir de esa fecha, muchos países han firmado y ratificado este instrumento jurídico internacional. Nicaragua firmó el convenio en 1989, pero esperó 21 años para su ratificación. El convenio también exige al Estado de Nicaragua a reconocer su existencia, su esencia. Se convierte en norma jurídica obligatoria en el país, de obligado cumplimiento para cualquier autoridad pública, sean jueces, fiscales o por cualquier persona. Con el Convenio 169 de la OIT, los indígenas tienen un arma jurídica que defiende demandas como el derecho a la educación, salud y trabajo con perspectiva de género. Aquí a veces los parones, le digo yo, maltratan a las mujeres, a veces los pegan, a veces no los dejan participar en las reuniones, cuando hay reuniones de organismo no los dejan. Otra demanda es la aprobación del anteproyecto de ley de los pueblos y comunidades indígenas del norte, centro y pacífico de Nicaragua. Hay pueblos indígenas, y son muchos y muy importantes, de origen chorotega, de origen náhuatl, de otros orígenes. Pero sin embargo, eso no está prácticamente recogido en la legislación, casi nada, y tampoco en la visión normal, media de cualquier nicaragüense. Las comunidades indígenas demandan además la ejecución por parte del Estado de la Declaración Internacional de los Derechos Indígenas, firmado por las Naciones Unidas en septiembre del año 2007. Otra demanda es que se realice un proyecto de consulta en los pueblos, comunidades y etnias indígenas de Nicaragua, para la aprobación de leyes relacionadas, como por ejemplo, el anteproyecto de ley de medicina tradicional y terapias alternativas, así como la entrega de títulos de propiedad de los territorios indígenas. Venimos trabajando por hacer que estas mujeres accedan a su propiedad, porque son ellas quienes están en el hogar, son ellas quienes están al cuido de los hijos, muchas veces al frente, como ellas mismas dicen, de la huerta, de la siembra, y no son dueñas de su propiedad. Podemos decir que un 59% no tienen tierra y viven alquilando, pero también subsisten de la siembra. También otro apoyo que ellos tienen en este tiempo es que se van a la zona norte, a los cortes de café esta temporada. La resolución de conflictos y justicia indígena es un punto de importancia que establece el Convenio 169 de la OIT, junto a las expresiones culturales. Sus expresiones artísticas, históricas, su idioma, el derecho a poder hablar en su idioma, comunicarse en su idioma, que es un tema también central. El idioma es parte vital de cualquier cultura en el mundo, también de los pueblos indígenas, y todos los derechos que tienen que ver con la espiritualidad. Hay traficantes de piezas arqueológicas en todo Nicaragua y que son llevadas al mercado internacional. Estamos trabajando con la policía, la Interpol, el Instituto Nicaragüense de Cultura, en erradicar ese tipo de delito, en erradicarlo, ya que se están llevando nuestro patrimonio cultural fuera. Y destruido también por empresas, constructoras que no saben de las leyes de patrimonio. Nuestro abuelo principal es el corazón del sol, el corazón del espacio, es el corazón de nuestra Pachamama, nuestra madre tierra. Es el corazón del viento, que sin viento no podemos vivir. El color amarillo es la transformación de los tres grandes elementos, del sólido, líquido y gaseoso. Pero también son, aquí simboliza la Santísima Trinidad, lo que me une, mente, alma y vida. Para conservar los ríos, el agua. Aún queda mucho camino por recorrer. Las esperanzas del pueblo indígena no están perdidas. Por el contrario, están luchando por recobrar su identidad, sus tradiciones y sus derechos. Ellos son parte de una sociedad moderna con tradiciones ancestrales, que marcan el antes y el después de nuestra historia. La semilla guardada en el tiempo, año nuevo tendrá que brotar.